Cerrar con... ¿Pero por qué Bruna se ha escapado y por qué Bruna estaba en el baño con la señora? Eh... A ver... Eso es una historia bastante larga. Le estaba explicando la historia del... del... galle... Cada vez que lo diga lo voy a decir de una forma distinta. Entra a la cueva. Gracias. ¡Entre! ¡Entre! ¡De qué ir! Y ya está. ¡Vámonos a ver! A ver, a ver, chiquilla. ¿Por qué te vas a...? ¡Tengo frío! ¡No puedo estar aquí! Tengo frío. ¿Sale? Bueno, tampoco tenía tanto frío. ¡Tampoco tenía tanto frío, Mario! ¡Por el amor de una virgen santa! ¡Vete a dar la luz en el hospital! ¡Hala, en solitario, guapo! ¡Apañatela, chavala! ¿A mí qué me cuentas? Sí, yo estoy pendiente de los secuestrados. A nosotros no se interesa a los que están siendo secuestrados. Uh, ahí has tirado cositas bonitas. ¡Oh! Se has tirado cositas bonitas. Permiso. Ay. Vale, a ver. Se te ha curado. Que en verdad es acné, ¿no? Pero, claro. Pero esta gente no sabe lo que puede matar y lo que no puede matar. Básicamente. Esta gente literalmente... ¡Tiene granos! ¡Corre! ¡Tírala la chimenea! ¡Este no es el fuego! No, el fuego... ¿Qué? ¿Qué? Bueno, pues le ha tocado muerte. No, no. Le ha tocado muerte. El padre ha elegido su vida. Y su vida va a ser estar en el zulo. Llévate a tu hijo de nuestra cuerpo. No, no. Ahora... Ahora también era su cueva. Estuvo increíble, ¿eh? Eh, aquí me faltan... Vale, ya, ya, ya. ¡Eh! ¡Se me ha acabado tío también! ¡Corre, Lavo! ¡Se es libre! Desbloqueada. ¡Uy! ¿Qué? En verdad, yo soy... Yo soy la hija de puta porque soy la que os impide escaparos. Lobo se ha ido al columpio. Lobo todavía no sabe que ya tiene una edad. Lobo todavía cree en el amor, ¿vale? Bueno... Lobo se cree en Naruto. No, no. No sé... No sé yo si sabe lo que es eso. Por ahora le está tirando a todo el grupo. Y como lo deja muy suelto, todavía embaraza a la pareja del secuestrador. ¡Pues me lo foo! Se te han ido los granos. Se te han ido los granos. ¡Pues me lo foo! ¡Pues me lo foo! ¡Pues me lo foo! ¡Pues me lo foo! Y ya está, ¿sabes? ¡Eh! ¡Parao se lo coma, eh! No, no. Escúchame... ¡Eh! Tú, tipo, agárrame el cubata, ¿sabes? Agárrame el cubata Y los otros, ¿el cuba qué? El cuba qué Esta gente Se toma una cerveza y Lo flipan ¿Qué estoy haciendo? Vale, sí Tu sim, literal Sí, sí, está ahí, está ahí ¿José? José tiene problemitas José tiene problemitas Las cosas O sea, a José ya le da igual todo Está mirando a la pared, tipo Prefiero mirar a la pared que mirar a esta panda, tío Total, en plan ¿Con qué esto es un ladrillo? Sí, como que se ve bien, ¿no? Mira, es como si estuviese Enfrente de él Voy ganando la pelea Voy ganando la pelea ¡Logo ataca! ¡Tírale! Hermano, hermano Vaya lanza satánica que tienen ahí, pues Sí, sí ¡Logo ataca! A Logo se la sopla Logo está calentito No, no, eh ¡Logo ataca! No sé a quién ha atacado Literalmente Literal... ¿Cómo que se paró? ¡Logo ataco! ¡Logo ataco! ¡Vamos! ¡Creemos! ¡Creemos! No, creemos no O sea, si pones separación Es que atacó y coló Let's go Let's go Hoy ha ganado el cine, gente Ha ganado el emo ¡Ha ganado el emo! ¡Vámonos! Hoy ha ganado el cine Hoy ha ganado... ¡Hoy! Tú lo has dicho Pues vete a mear Es que no puede Le han hablado Vete a usar el retrete, chiquilla Le han enseñado el móvil Y se ha puesto coqueto ¿Qué le han enseñado en el móvil? Hay misterios en la vida Que es mejor no escutar Oye ¿Por qué les estamos abandonando? ¿Pero qué coño está pasando? ¿Pero por qué está todo el mundo en la misma esquina? ¿Y por qué Eloy? ¿No se van a ver? ¿Y por qué es esa esquina en este cine? ¿Por qué está enfadado? ¡Hacer caca enfadado! ¡Haz caca! Es que no puede ver bien la pared Es que no puede ver bien la pared ¡Haz caca, coño! ¡Caga enfadado! ¡Claro! ¡Me detesta! ¡Lo ha dicho! ¡Me detesta! ¡Pero haz caca! ¿Qué tal la próxima vez? ¿Pero a quién le he dicho eso? Pero que caga enfadado, tío Caga tipo Me cago en su puta madre No te puedo de hoy A un vampiro te ha dicho Quizá la próxima vez ¿Quién? ¿Qué? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Pero está vivo? No, porque es un vampiro ¿Qué les pasa? ¿Pero qué cojones pasa? ¿Estáis bien? Mira, ¿sabes qué te digo? Me voy a comer una croqueta Ahora vuelvo No metes la croqueta Me voy a poner la croqueta Yo... No sé qué te pasa Creo que voy a cerrar el baño, ¿eh? Pues igual es una buena idea ¿No te parece? En lugar de que todos nos vean cagar No, pero es que era la gracia Privacidad cero Sí, pero viendo cómo están las cosas Pero la gente se pone tensa ¿Se conoce? Es de vejiga... ¿Eh? Yo no sé tú luego Pero yo estoy en medio del acto ¿Sabes? Y de repente Alguien me está... Julián me mira fijamente Como que yo me pongo un poco incómodo, ¿eh? ¿Qué van haciendo eso toda la vida? A ver, no... Ahora he descubierto otra cosa ¿Cómo no sabes exactamente que lo llevo...? ¿Qué? No pueden mantener relaciones sexuales Porque la gente mira... A lo mejor le gusta No, al parecer se sienten incómodos Ah Bueno Ya te dije yo Pues que no miren Y que arre, que arre Y que no miren Hombre No van a poder hacer cosas Creo que solo ha sobrevivido uno, ¿eh? Ah, 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 ah Y ha decidido volver a mirar la pared No sé qué tiene esa pared No sé qué habrá ahí La pared... Literalmente la gente que está ahí Lamiendo la pared Lamen la pared un rato Y se van Creo que tienen un culto alrededor de la pared ¿Un qué? Un culto Un culto Tienen el culto alrededor de la pared Y yo pensaba que su dios era Elberga Larga, ¿eh? Pero no Es un ladrillo El ladrillo largo No es que se va Y ya, toma por culo Por favor Quedaros quietos Entonces la cama grande Habrá que separarla entre muros ¿O qué? Eh, tiene tal pinta Y que la gente se imagine lo que pase dentro Eh, sí Que literalmente Porque al final la gente va a saber que... Claro En plan Literalmente es como Ahí han entrado dos personas A jugar al parchís No es Por no Tú te imaginas En un momento de estos Se abre la puerta Y está en el otro ¡Tu turno! En plan No, y de repente De oca en oca Bueno, a ver Ha escapado Pero no mucho Está mirando Tiempo malo Oye, pues En plan ¿Pero esto es madera? ¿O es papel? ¿Está madera? Un momento Un momento Y empieza a raspar Se le clava una astilla ¡Ah! ¡Uy, la madre! ¡Ah! Era, era Era, era Era, era Madera, era Madera, era Madera, era Madera, era Hijo de puta Puto Puto Jesús Puta iglesia ¡Puf! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! En plan Y de repente Si me cago en Dios Me cago en su padre O si me cago en su padre Me cago en Dios Y en el Espíritu Santo También que es la misma persona ¿No? Al final Me cago en tu padre Y el otro Oye Con Dios no, eh Tres, tres Tres Todos ¿Dónde te crees que vas? Listopan Ya cambian No sé, ya Creo que Creo que está Bastante Asentado Que lo que viene siendo Monetizar esto Eh Ahora va Va mal, eh Eh, no Hazme caso Se monetiza mejor De lo que parece Después de haberte cago en Dios Como treinta veces Ya Eh, eh En uno de los vídeos En Youtube Eh, que más he cobrado yo Es posiblemente El vídeo Que más insulto Por minutos Digo Y tiene Fuera coña Por cada mil visitas ¿Sabes cuánto ¿Cuánto generaría ese vídeo? 600 pavos O sea No es coña Es un Es un vídeo En el cual Eh Estoy en una misión De miedo ¿Vale? Y estoy todo el rato Cagándome en Dios En la puta En la virgen En todo En todo Es útil Claro A ver Mi trabajo es La sutileza Hombre Te llamaban Te llamaban Ton sutil Exacto Y de los que me llamaban Dejaron de llamarme En general No sé por qué Sí Qué hijo Qué hijo de puta Me voy a por mi croqueta Por tu puta croqueta Una Una croquetiña Y no No te voy a dejar Ni siquiera seguirlo Por si lo ibas a hacer Me he quitado ya los cascos No estoy Qué cabrón Madre mía Sí Quiero esto Gracias A ver si puedo acabar Esto es un solo golpe Te devuelvo tu monstruo Madre de Dios Qué capacidad de mil Tiene este puto deck La madre que me parió A ver Si soy capaz de golpear Tan putamente fuerte Creo que sí Creo que además Clavado le gano Si pago los tres mil Puedo golpear Y atacar Y matar Madre mía Ay Dios santo Vale A ver A ver A ver Y joder Ya sabía yo que había escapado Alguien Alguien tenía que haber escapado Pero bueno Yo me voy a tener que ir yendo ¿Vale chicos? Vale Si es que ya sabía yo Que alguien se ha escapado Permitir el acceso a Alejandro Vale 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 A ver Hola Hola Vengo con una croquetiña A ver Tres Que pasa Tengo una croquetiña Soy feliz Este es pollo Vale pues ya tenemos Sí Por cierto La habitación Perfecto Y el baño Vamos a llamarla Sutilmente Foschette ¿Sabes? Sutiliza Algo de privacidad Tendrán que tener Vale De vejiga va bien Va de sueño Y de hambre Va mejorando Con su alimentación Cosa que también es buena Hostia Esta se está muriendo El niño No se la puede soplar Más a la madre Me encanta Sí, sí Lo está mirando Y lo está mirando Tipo Mira como llora 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 niño Llora Llora ¿Qué buscas? ¿Lo del sistema? Eh, sí Ahí está Envejecimiento automático De sin usar Eh, sí Ah, no Sin usar No Eh Envejecimiento automático Larga Bueno, normal Larga es cuando sean Adultos Adultos Que ya ahí Ya nos interesa Alargarla Por el orden Que se supone Que ¡Cómeme la moja! Lobo siempre gana Ya te dije Ya te dije Eloy Que habías ganado Esa batalla Pero no la guerra Bueno, espérate Porque Sigue enamorada De Eloy Bueno Pero ¿Quién le ha comido la boca? Tratar de tranquilizar ¿Cómo? ¿Estás bien? Es que O sea Se gustan mutuamente Pero Me he metido yo Con el lagarto ¿Sabes? Lo peor es que se gustan Desde chico Si es como ¿Y te has metido? Van a No, no Sé cuándo he perdido No se utiliza Espérate Yo sé perfectamente Cuando he perdido Y ahí Has perdido Supongo He perdido Esta batalla Quizá no la guerra Quizá Y... 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 Que se lo ha contado Y le ha dado eso A ver O... ¿Estás preñado o no? ¿Vamos a saber? ¿Hall in one? ¿Hall in one? ¿Hall in one? ¿Hall in one? ¡Hall in one! ¿Cómo que? ¿Quién es el otro padre? Omi se enamora recientemente De varios posibles Impregnantes Impregnadores Y no estoy seguro A ver A Lobo no se lo ha follado ¿No? Creo que sí ¿Qué sabe eso? Es que... ¿Cuándo? Pues en ese caso Con Lobo Le digo igual La intimidad ¿Eh? Eris Largo Largo Esto Eris Esto no está Para niños Fuera Gato Fuera Eris Aquí hay una relación Muy extraña Eh... No creo Que tú te sientas Voy a quitarles A todos Lo de querer ser padres Porque nadie Quiere ser padres En estas No quieres Quiere ser padre Eh... No quiero un hijo Hombre Yo lo pondría aleatorio ¿No? En plan Lo que haya salido ¿No? A ver No Porque como tal No Joder Eso está más rojo Que mi ¿El qué? No, no Lo de... Pues a ver ¿Cómo? Pues Alejandro Le gusten las quejas Pues vale Pfff Eh... 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 Hostia Hostia Vaya dos Vaya dos Se han ido a juntar Eh... Con la ropa limpia Ah, ya Ya no tengo perilla Ahora tengo Directamente Más Más todavía Eh... ¿Primero a ti? ¿Primero a ti? ¿Quizá eres más comprensivo? No sé quién es el padre A ver... A ver cómo te explico esto Oh... Él se lo ha tomado bien Vale A ver... Ah, no, no, no No se lo ha tomado bien A... A ver... A ver... Lo ha intentado Ha intentado Ha intentado Mantener la compostura Las cosas como son ¿Qué? ¿Qué? Bueno A ver... Es como que Hacen el amago De... Han hecho el amago Los dos De tomárselo bien Pero luego Y ahora por supuesto yo Cada hora Ambos son los Padres Como tal Bueno A ver... Yo... Se sienta para hablar No, mi cielo Voy... Voy a... Me voy a hacer Un ensalado muy enfadado A ver... Primero Reviento los tomates Ahora sí Mira a lobo Lo joven que es todavía Lo poco que quiere Que suceda algo importante Y que cambie su vida En este momento No se siente preparado Para manejar algo así Este embarazo Es exactamente eso Importante Que cambie la vida Imposible no asustarse Un embarazo no deseado Que ahora lobo Y su pareja No planearon Tener un bebé Y no quieren que Este embarazo sea así Pero ya es un poco tarde Para pensar así Pues... Mejor que no se entere De que... De que... Fiebre... Duerme... No pienses en enrollarte Con nadie Tírate a otro A ver qué pasa Congelación en curso Ah... Otra vez Que te mueres Que te mueres Otra vez Que te mueres Que te vas a morir Chica Mi chica Cariño Vete Vete Que te vas a morir Ya está Ha muerto Mucho duro, eh Y el otro Ni se va a enterar Ah O sí Suplicar Suplica, suplica Suplica Suplica, coño Suplica ¿Qué es tu mujer? ¡Ay no! ¡La niña! ¿La va a revivir? Ah, bueno Ya está Ahora ¿La revive? Bien Bueno A ver La preña ¿Quién es el padre? Mira La primera persona Que comía Cheñiqueñique Así por Te lo dije ¿Pero en qué momento? No lo sé Pero ¿Que yo solo me fui a por una croqueta? ¿Que yo solo me fui a por una croqueta? La croqueta La croqueta está maldita No No O sea Yo me fui Me fui a por una croqueta Pero se conoce que hicieron la croqueta Pues A ver Pero ¿Ves? Yo gané la guerra En verdad En verdad no sabemos de quién es el hijo ¿Y los dos se lo han tomado bien y malas partes iguales? O sea que Uh, que moto más chulo Pero no es eso lo que buscamos Aquí Piscina nacimiento Bueno ¿Qué es lo peor que podría pasar? Que muera ¿Y no había una planta de cultivo? Sí Había Bueno Algo le habrá pasado Tú mismo lo has dicho Había Me imagino el hombre instalando la piscina Y tipo Tú pare ahí Y la otra ¿Qué es para ir? Hostia Esto va a ser Súper traumático Ah Que necesito partera Como que va a entrar eso aquí Pues Cuna No ese tipo de cuna Precisamente ¿Cómo se llamará? Carriolo Mecedora París Ah, almohadas de nacimiento Casi Como que te voy poniendo una cama de parto, ¿no? Me da a mí Sí, vale Entiendo el concepto Ya Y con esa no funciona ¿Por qué es hinchable? ¿Por qué es hinchable o...? ¿O por qué...? Ah, no ¿Por qué? Porque nadie pasa Básicamente Bueno, no pasa nada Cama para parir Ah, perfecto Esa cama no es para hacer nada Solamente Parir El funcionamiento de esa cama es Parir Es más ¿Puedo...? ¿Puedo...? No Me hubiese gustado poder... ¿Están todos dentro? No Mírale, mírale, mírale Yo 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 Claro Yo me dije a mí mismo Uy, mientras puedas Claro Y hubiste tan fuerte que... No Escarvé en el techo ¡Que te estás congelando! Espérate que todavía me muero Tira, 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 tira Todavía me muero ¿Hay alguien más fuera? Me cago en muchos putos Permitir el acceso a José José, tira para adentro ¿Que él no se quiera hacer responsable? Bueno, lo entiendo Pero tú no Tú no tienes nada con lo que errar Tú no tienes por qué huir Venga, tira ¿Tira? Está cerrado José, te abre ¿Me he ido domesticando aquí? ¡Que se va! ¡Que se va! ¡Que se va! Ay, José, lo que me está liando, tío Que encima tienen clase ¿Está lavando la ropa embarazada? Sí O sea, ¿se puede ser más siglo medio? No ¿Estamos ya todos aquí? Vale Perfecto Todos ¿Y? Oye, ahora que lo pienso No se va a preguntar la madre O sea, la señora esa Que casi la palma, por cierto No, la ha palmado Sí, bueno Le han dado un pequeño No No